Al coger la llave, pusiste el apocalipsis en marcha. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. No permitiré que eso ocurra. ¡Saltar al agua aquí me parece una locura, pero vamos a hacerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Imposible! ¡No puedo llevar más cosas! Perfecto. En el agua. Aquí no sé cómo llegar. Por el agua a lo mejor del otro. Bueno. Aquí no sé ni cómo salir. Vamos a ver si aquí... Vamos a encontrar algo... Vamos a ver el agua. Vamos a ver el agua. Vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver el agua. No imaginaba que habría trampas en estos lugares. Una lanza me atravesó el abdomen. El dolor es horrible. Rezad por mí. Vamos. Dios, ¿qué es ese olor? A qué huele. Al podrido. A muerte. A qué huele. A muerte. A que huele. A muerte. Lo sabía. No, 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 no. Bueno, menos apuntar esto por luchar contra la espinaña. Me desorienta. No, 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 no. No, 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 no. Es el dios del grano de cacao, como indica su color. Como en la antigua Mesoamérica se utilizaban estos granos como moneda, Echua se convirtió por extensión en el dios de los mercaderes y el comercio. Resulta interesante que sus primeras apariciones en la tradición fueran como dios del conflicto. No sabes. Un cadáver. No hay más de uno. Y parecen recientes. Esto es una calavera. Yo creía que era una especie de tortuga. Ah, lo veo. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Aquí hay eso. Que a lo mejor abre el agua. ¿Se supone que esto es uno de los dioses decapitados del inframundo? Son cadáveres. 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 No, no, no. No, no, no. No sé, pero ¿dónde debo ir? No sé si busco algo. Esto es como una puerta, pero... ¡Mierda! ¿Qué es esto? Una balsa. ¡Mierda! ¡Mierda! Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Imposible, no puedo llevar más cosas. ¿No puedes nada? En esta parte de la misión de San Juan. Uff, ¿qué es esto, tío? Esto es increíble. Pero, ¿cuántas ruinas? Ostras, ¿ahora qué hago? Por un lado me tiraría al agua, por otro lado saltaría a esa plataforma. Vamos a saltar al agua. ¡Uff, la madre! ¿Qué es todo esto? Vamos a saltar, ¿no? No, vamos a saltar a esa práctica. No me tiraría al agua. Vamos a saltar a esa plataforma. No, vamos a saltar a esa planta y a esa planta. Lo primero lo caí en el agua. Vamos a saltar a esa planta y la la planta. Lo primero que no va a saltar a esa planta… Es todo esto. Parece ser una escultura primitiva de un humano Bueno, ¿cuántos muñecos tengo ya? Vámonos de aquí Sube Estos son cuerpos ¡No, no, no! Las pirañas se alimentan de los cadáveres Vale, tenemos que soltar esa de ahí, ¿no? Pero vamos a ver Primero vamos a ver un potenciador Para detectar las pirañas Que están por todos los lados Cuidado Vale, hay que buscar un contrapeso Algo que me pueda valer Pero esto está lleno de pirañas, tío Veamos qué hay por aquí Vale, desde aquí accedo otra vez A la zona de la hoguera Y antes he saltado desde ahí Tiene que ser algo que hay debajo De la hoguera Entonces tendremos que Detectar las pirañas E ir con cuidado Tiene que haber alguna forma de vaciar esto un poco Mira Mira Aquí he cortado Otra balsa Que me permiso subir aquí Soy Truilos Serrano Y seguramente Y seguramente estas sean mis últimas palabras Andrés López o Ángel de la Cruz Como se hacía llamar los últimos años Se ha vuelto loco del todo Cada vez exige más Competiciones extenuantes y absurdas En lo referido a la construcción de su cripta Las obras están casi terminadas En un momento de lucidez El propio López me dijo Que sabía que moriría una vez estuviera hecha Maldita caga Maldigo lo que le ha hecho al hombre que admiraba Y pese a todo Admiro Vaya Cuando la tormenta azote y los ríos crezcan Que las aguas hacían la sed de los dioses Que se afanan arriba y abajo No tengo suficiente espacio para eso Vale, pues esto hay que girar No sé para qué Ah, para que el agua Deje de las vueltas Y eso también Aquí hay algo que va lleno de agua Abre una compuerta Y vacía algo por toda el agua Veamos Y ahora puedo bajar por ejemplo aquí Y hacer esto Por ejemplo Vale Vamos a volver a ponerlo Se llenará de agua Pero Eso Abrirá eso Eso es pero Vale No soporta la tensión Maldita sea Vale A lo mejor tengo que apartar el agua Antes Si o nada Apartar el agua para que no empuje más Voy a nadar Vamos a probar Apartar el agua Tiempo Y ahora De paso Ya que tenemos esta opción Vamos a vaciar el agua Y así no tenemos que nadar entre pirañas Lo he visto No sé si es mejor lanzarme al agua En vista de la situación Suelta Suéltame Por ahí puedo subir Esto está limpio ¿No? Vamos Ahora Eh Una luz Cuyo plural Es alushop Es la versión maya De un gnomo O un duende Tienen una altura Similar a las rodillas De una persona adulta Y visten atuendos Tradicionales mayas Se crean Cuando un campesino Construyen su propiedad Una pequeña casa Para ellos Para que le ayuden A cultivar el maíz Durante siete años Trayendo la lluvia Y ahuyentando A los depredadores Suelen ser invisibles Y a pesar de los beneficios Que aportan a la tierra Les gusta hacer travesuras O asustar a los humanos Si llamas a uno Por su nombre O lo invocas No estará muy contento contigo Joder Les hacen casa A los duendes Y tienen sus beneficios Y sus cosas malas Leyendas del pueblo maya Completado Esto es enorme Todo lleno No puedo llevar más cosas Ah bueno Veamos Ataque de ship Las flechas cargadas Causan más daño A los enemigos Es hora de largarse De este sitio apestoso Sitio apestoso A ver a ver Cuidado eh Uuuh Debería estar cerca Cerca de donde De la salida Hemos dejado ahí algo eh Pero bueno Está adelante Uff Estacas A ver A mi derecha Muy cerca ¿Por dónde? Oh oh No, no, no Me voy a apagar aquí Vale Hemos salido Si que es verdad Que nos hemos dejado Esta cosilla Pero mira Ya imposible Recoger todo Y este camino A ver Como cruje todo No es grande Ni nada esto En esta ruta Ya hemos estado ¿No? O no Mira Colgante Con guerrero Está decorado Según la tradición Inca Pero la efigie Parece ser Un guerrero Azteca No debería ser Posible Que lío de culturas Hay aquí Cientos de personas Cientos de personas Han renunciado A sus creencias paganas Y abrazado Las enseñanzas Del catolicismo Nuestro trabajo Aquí Es difícil Pues los paganos Deben aprender La lengua Y después Las enseñanzas En su mayoría No se muestran Receptivos Pero desean Convertirse Al dios verdadero Por miedo A lo que pueda Ocurrirle Si no lo hacen No importa Todos los caminos Conducen a la luz De dios Por las tardes Descanso fácilmente Reconfortado Por la convicción De que salvaremos A estas pobres Almas perdidas Extracto Del diario De Beltrán Ordinis Predicatorum Vamos O se convierten O mueren Otra historia Completada Falta muy poco ¿Eh Lara? Muy poco Veamos Estas cosas son Las que si no ves No te enteras Y no se si es bueno Que suba O no Y desde aquí Es de donde Saltee ¿No? Y un salto Pero este camino No se si lo he recorrido Creo que si Aquí llevamos Hasta Leco de esta bruta Venga Vámonos Fuera Hay un palo Y llegará Y llegará Desde aquel Vamos a probarlo Tiene que ser esto Si Aquí no Aquí no hemos estado Aquí no hemos estado Mira que hay aquí Todo lleno No puedo llevar más cosas Amigo un momento Vamos a registrar esto Y la tortuga Me la marca en el lago Vale Va siendo hora De que dejemos Alguna cosa Por hacer Porque es que Y ahora Si que Tenemos todo El dios furioso Investiga el campamento De la trinidad A ver La trinidad ¿Tiene un campamento Aquí? Me han dado huevos Hombre Hay cables eléctricos Focos O sea que sí Me parece A ver Este símbolo No me resulta familiar No No es normal Eh Aquí hay una trampa No hay una trampa Venga Derecha Suministros O sea Aquí se escondía Este es el campamento Que la trinidad Se ha trincherado ¿No? ¿Y dónde está? Está cerrada Pero debe de poder Abrirse de algún modo Desde aquí Si hubiese corriente Vamos a seguir Los cables Otra vez Otra vez Otra vez el símbolo Hostia Este sitio Me está dando un poco Mal rollo Otra vez Ese símbolo Eh Hemos dicho Que seguíamos El cable Solo Cada vez que hablo una cosa así me da un miedo. Antes de seguir el cable vamos a inspeccionar ya que hay otro cable con un foco. Y aquí unas escaleras. ¿Qué sitio es este? No veo el techo. Para ir a una figura tendremos que ir por otro lado. Vamos. Hemos abierto aquí. Y tenemos esta ruta. Hostia, por si la trinidad está aquí no hay ninguna señal de que hayan sobrevivido. Solo hay focos. Estrancas. Vale. Estrancas. Ok, Yuju. Esta era la otra figura. Joder, me asustan mis propios pasos. Está cerrada, pero debe de poder abrirse de algún modo. Los cables, Lara. Los cables tienen que indicarte hacia dónde. Pero... Ya los hemos seguido. Esto me lleva al mismo sitio. ¿No hay un generador aquí? Amigo, sigue los cables. Día 1, posición 1. Sin señal. Día 1, posición 2. Contacto. Demasiadas interferencias para una comunicación clara. Día 1, posición 3. Contacto. Dicen que espere a extracción varios días porque se necesitan todos los recursos en CAN. Día 2, posiciones 1 y 2. Sin señal. Día 2, posición 3. Contacto intermitente. Mensaje idéntico al anterior. Días siguientes en todas las posiciones. Contacto cero. Sospecho que la actividad volcánica provoca fuertes interferencias. ¿Pero contacto con qué? Aquí está. Sabía que tenía que haber un generador por ahí. Ah, genial. A ver si me he dejado algo entre tanta oscuridad. Ah... Pues no lo sé, Lara. Pero ahora, de hecho... Tenemos acceso por todas partes, ¿no? Yo diría que no nos hemos dejado nada. Aparte, este símbolo del suelo. A ver... De narices estoy. Si elijo la puerta equivocada, sé lo que ocurrirá. Nada bueno. Vale. La puerta correcta es esta. Y la cuestión es... El símbolo que he encontrado dos veces... Tenía las patas hacia arriba. Sabía que era importante. ¿Eh? Las otras siguen todas estas. ¿Y esto? Joder, ¿otra tumba? Si allí no parece que haya sitio, y hacia abajo sí. Después de lo mucho que nos costó conseguirlo, ¿pretendes que alguien nos lo robe? No he dicho eso. Solo me pregunto para qué nos lo llevamos. El plan es bueno. Simplemente llevará algo de tiempo completado. Lo sé, es solo esta maldita espera e incertidumbre. Vale. Si vuelvo uno loco... Me he equivocado. ¡Mierda! No te fíes, no te fíes, que pueden llegar más. Bien, bien. Porque munición necesito... Toda la que pueda. ¡Abi, soy Lara. Estoy en el campamento. Estaban protegiendo la figura de un cangrejo. Ese cangrejo pertenece a Zipakna. ¡No toques! Menos mal que me ha dicho que no lo toque, porque Lara... Se la metieron en el bolsillo de atrás. Tenemos un bolsillo de atrás. Podría llevar una mochila, ¿no? Vamos a registrar un poco esto. No tiene mucha pinta de ver nada. ¿Esto de aquí qué es? Como una serpiente peluda. ¿No? Aquí hay algo. Podría haber ido por aquí de Bafake. Varias serpientes. Hay cuatro. Una en cada esquina. Vale, pues... Me imagino que por aquí podremos salir. Son los tres soldados. El del puesto 1, puesto 2 y puesto 3. Bien. Esto me va muy bien. Y esto ya no sé... Si me gusta. Cuidado, ¿vale? A ver... ¿A qué templo debo llevar el cangrejo? Corrimientos de tierra. Creo que puedo ver el área del templo. Hay una aldea delante. Esa es. Está cayendo... Barro... Y esta es una zona... Ay, qué susto, tío. Mira el volcán. Cómo cae. Vale. ¿Y esta aldea? ¿Dónde estoy? ¿El templo debe ser aquello? Vale. Eh, 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 eh. Esta aldea la habrán abandonado por el volcán. La aldea está abandonada por el corrimiento de tierras. Normal. Menos mal que no hay nadie. Así se la vuelvo a liar. Eh... Prefiero ir en altura porque por el suelo hay un vapor. Y unos corrimientos de tierra. Espero que los lugareños puedan regresar pronto. Pinta mal, dale. Pinta mal. ¿Lo ves? El barro. Tengo... Por aquí no creo. Se han dejado una radio encendida. ¿Esto qué es? ¿Y esto? Veamos. Es que hay algo raro. Hay una cuerda ahí. No sé si llegaré. Es que no... No está claro que llegaba ahí, eh. Ha sido culpa mía. Pero tenía que probarlo. Para que los lugareños puedan regresar pronto. Vamos, Lara. Por aquí. Por aquí. No te arriesgues. Por aquí. Tengo que ir por la iglesia. Cuidado. Los edificios son inestables. ¿Van a empezar a caerse o qué? A ver, ¿qué hay aquí? Por el estado del papel, diría que lleva décadas aquí. Oh, gran Zipakna, creador de las montañas, destructor de la insensatez y guardián de las llamas que arden bajo la tierra. Que mi hijo y mi hija puedan caminar sobre tu manto de forma segura y próspera. Que tu poder y tu sabiduría los acompañen siempre. No me está gustando una mierda, eh. Esto se complica. Eh, pero... ¿Qué has hecho, Lara, tía? Ya. No puedo creerlo. La Trinidad ha destruido el puente. Seguro que puedes cruzarlo. Qué santo más tonto. A ver, ¿dónde puedo cruzarlo? Eh... No, hombre, no. La pregunta es, ¿hacia dónde es mejor? Esto tiene muy mala pinta. Paso. Eh, eh, eh. Vamos aquí, ¿dónde hay que subir? ¿Ahí? Ahí, como una cuerda. Vamos a ver. O sea, porque aquí puedo saltar. Hostia. No, no, no me gusta. No me gusta una mierda. No. ¿En qué me he convertido? ¿En qué me he convertido? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.